Muy buena gente, soy Warchi, ¡hasta aquí un nuevo vídeo! Traigo esta intro señores para recordaros de que estamos aún en directo haciendo el subatón Así que todo el mundo a pasarse a disfrutar del contenido ¿Queréis ver este vídeo? Bueno, tenéis tiempo para verlo, el subatón solo pasa una vez Así que todo el mundo para adentro, para el directo y a disfrutar de lo que estemos haciendo Que seguramente sea en Might, pero puede haber cualquier otra cosa, así que vamos allá Recuperarse, tarda en recuperarse, no está perfecto O sea, yo ya lo dije, el primer día que salí, literalmente después de la operación Ya veía mejor que antes de la operación, justo instantáneo Lo que pasa es que luego tarda en recuperarse del todo Ups Puro minion, tío Hay que ir busheando como loco, en realidad no tiene sentido esto que hago Uy, ahora voy como un puto tarao Era hora para meterle presión a Athena Claro, claro, lo que paso� Está muerto. No lo he visto a tiempo. No he visto dónde estaba. Mala mía. La hubiéramos matado. Casi seguro. Pues se le complicó. Se le complicó. Estoy muerto yo. Se me complicó, gente. No he visto a la... No he visto a la tía esta que ha llegado rápido. Mala mía. No he visto a la izanami que llegaba ya. Ha llegado súper rápido, por cierto. O llevo mucho rato peleando y ni me he enterado, ¿sabes? Ahora no sé si subirme más el 2 o el 3. El 2 está bien para hacer más daño, pero el 3 es lo de dormir más segundos, tío. Está broken. Se han columpiado. Quiero si pierde a Toll Farm. Cushear esto y ya está. No sé subirme el 3, tío. Dormir mucho rato mola, pero es que si no aporto daño tampoco mola tanto. Bueno, subir el 3 igualmente. Confiar en el daño del equipo. Va, que va por stacks ya y voy a empezar a lichar quizá un poquito a Nua. ¿Qué tienen ellos? La verdad es que con Kumba voy a estar súper cómodo. Ellos tienen una Atena. Tienen las rotaciones globales, lo que tienen. Quizá tendría que quedarme un poco más en la dúo porque la rotación global de Atena hace que la dúo no se pueda ver extender nada. La verdad. No puedo guardear. Que los dos wargays son los míos. Vale. Ha muerto el ramo, este que es seguro. Ese no se Kappa. Ese no se Kappa. Venga, el compi. ¿Enemies in the left jungle? Está muy low este, tío. Está muy low. No creo que quieran pelear. La verdad. Vamos bien destaquillos. Y seguimos, seguimos. Me estoy subiendo el dormir, o sea que voy a ser súper molesto. Ahora mismo un dormir de los míos, tío. Ya está durmiendo dos segundos. Ahora dos y medio cuando suba un nivel más. La pirata. A ver que me pillo aquí. Ojo. Rama seguramente muere, ¿no? Rama seguramente muere, ¿no? Sí. No he podido, tío. No lo he matado por poquísimo. La torre no la ha tarjeteado, tío. Y ni zaname otra vez ya. Acaba de tirar el invi. O algo he escuchado por ahí. Ok. Pues, 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 no sé. Una Winger supongo estará bien igual. Para echarse ahora a la peña a tocar los cojones. Erebus, muchas gracias por el Prime, tío. Muchas gracias por apoyar al canal. Bienvenido a la familia, tío. Tienes un match. Grande. Este ramo va así. Lifesteal. Dicen a mí también pensaba un pro puto cal. Erebus, ultimate down. Sí, no necesitas mi ayuda. Y ya está. ¿Qué? Yo no necesito. ¿Vale? No necesitas. Ok. Adiós. Mi mamá. No necesitas. No necesitas. Le duele. ¿Y yo me defira? Hostia, he salvado a Nuga, loco ¿Se muere Nuga por Izanami? ¿Qué se ha pasado aquí? ¿Qué? Pues bien Buena ulti de Mercury, la verdad Buena ulti de Mercury Pride win, necesito cooldown Con Kumba me encanta el cooldown Pride win es clave Y después de Pride win, ¿qué más me hago de cooldown? Porque quiero más cooldown seguro Discord quizá, Pride win Discord Muy bien Oh, fuck Está muerto Mercury, creo Si hubiera dado esa ulti Lo salvaba, pero estaba complicado para él Eran tres En el otro equipo ¿Qué cooldown tiene esto? Muy bajo Por lo que veo ¿Por qué tan low cooldown? Si yo no tengo nada de cooldown No, así 10% 75 segundos tiene esto Ni tan mal Ya duermo tres segundos, gente Tres segundazos Le meto una buena siesta Una buena siesta Oh, me ha aparecido aquí Socorro Se lo carga Si hubiera tenido blink me lo he cargado Esto es un clon Mercury está jugando bastante loco Va con doble crítico Mete buenos hostiazos, eh Os lo digo Mete buenos hostiazos No estoy licheando mucho aquí Qué buena Qué buena Enemy missing right Calea a ese tío Como loco Así que está missing seguro Que quede claro que está missing Está muerto Mira que ha avisado, eh Ha avisado unas cuantas veces Que estaba missing Vayao No lo ha dado nadie Fripe Pues mierda que flipas, ¿no? Joder Se les ha ido la pinza aquí a los compis La verdad O sea No tiene ningún sentido Primero la nube ha salido cuando no tocaba Estaba claro que estaban buscando fiesta Y encima estaba El Wukong estaba missing Y ha avisado 50 veces De Google Line Igualmente Google Line Ha hecho la peor entrada de la historia Tira un blink cult Y ha fallado a todos Literalmente Quería darle a todos Y ha fallado A todos O sea He intentado darle a 3-4 Y ha fallado a todos Tal cual Y ha fallado a todos Me piro Nuba ha sido piquea otra vez Yo que sé Para que escape un poco más Con el sprint quizá 20% de cooldown No está mal El problema es que ya sea Agni No tengo posibilidad de matarlo por ahora A ver cuánto quito con esto ya Vamos a unerfear el daño a este bicho, tío Aunque luego quita más, ¿eh? Sí Luego hace más daño A ver si puedo rotar al rank Está muerto Yo no creo que me mate este tío Oh, sí Sí, sí me mata A ver ¿Pero tengo pasiva? Sí, estoy bien Estoy chillin' Tiene mucho cooldown Tiene mucho cooldown el tío Sobre todo Tiene mucha vida también En notas, ¿eh? Estoy con tanta vida, loco Una puta locura La Bastetesa Tira una puta ulti de mierda, loco Lo ha tirado justo bit Están tan muertos, tío El daño que hace esta puta peña, tío Es que me están pelando, loco Es que van tan fileados Joder, me revientan A ver si en late podemos hacer algo con la nube esta Pero se complica Se complica Esta mierda daba porcentual, ¿no? Y da daño también Voy a pillar un stone fall 20% Vale A ver No me lo creo, tío No me lo creo Me cortan justo el 2 Que no sé si lo mataba, la verdad Pero al menos lo iba a intentar, tío Simplemente Nua no puede hacer nada, tío Cada town de Atena le mata al Agni, tío Mira que estoy intentando hacerle pil, ¿eh? Pero es que no puedo Es que no puedo Y luego llega Bastet Y a tomar por culo Y luego quizá Nami también ha llegado por eso Por si acaso Ahí ha estado bien de Agni O sea, de Ram Creo que puede matar al Agni incluso Si le mete buenos bombazos Un gran 창 ¡VAPI NICE! ¡Vrotoclon! Podemos hacer el B En realidad Retreat Me ha reventado Insta en la putizana Me la ha dormido Tiro a B Si no me ha dado tiempo ni a gasear Joder Porque esta gente se puede hacer el Fire, tío, de gratis Entre dos Y nosotros entre cuatro no podíamos, tío No entiendo nada No han podido realmente, menos mal Se los carga alguno, ¿no? A lo mejor se carga alguno Se ha cargado la Tena, está bien ¿Cómo volver a baitar en Fire? No Vale Vale Vale, vale, vale Fire Yo que han de regalar el puto Fire, tío Casi nos lo roban, tío Izanami aquí tiene que morir porque no tiene nada A veces que van a morir todos aquí Vale, buena, joder Casi nos lo roba la Izanami Si nos lo hubiera robado hubieran muerto igualmente Pero no tendríamos el Fire para ponernos agresivos ahora Así que estamos de puta madre Vamos a atacar toda la vez Vamos de aquí Se han hecho lagos los compis también, importantísima Y ahora necesitaría subir level para comprarme el starter Para dar protecciones al equipo Encontraría, retreat, letra, letra Retreat, letra, letra Cancel that Enemies in right lane Your team has destroyed a left enemy tower Be careful left Vamos base e izquierda Es lo que hay que hacer Tenemos que ir a la base y a la izquierda A ver, yo puedo tirar un bling dormir Ahí muy bueno A los carries para que no peguen Por lo cual el asedio Tendría que ser bastante clean para nosotros La verdad Si no pegan los carries poco pueden hacer ¿Y qué dice nada? ¿Qué pena? ¿Yo muero? Siendo pasiva aún por eso Hemos ganado Directamente Esto es partida en principio ¿Está muerta eso? No ha sido fácil el game No ha sido nada fácil Hemos estado a punto de ir Bueno, nos estaban pegando una paliza Le habían picado demasiadas veces seguidas Es una pobre nuba También te digo Contra Athena no lo tiene nada fácil ¿Sabes? Joder Menos mal que tenía mi princesita Vaya skin de kumba Gigi 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 Gigi